Una de las tantas Las definiciones de la globalización Unos campeches se revientan el espinazo todo el año para sacar unos quintalitos de cacao. Llegan unos salvadoreños y se lo compran por 3 pesos. Los guanacos se lo venden a un judío que lo monta en un contenedor y los envía a Costa Rica en un furgón guatemalteco manejado por un hondureño. Allí lo suben en Puerto Limón unos negritos ticos. El barco tiene bandera panameña y su capitán es croata, pero submarinos son cubanos. El barco llega a Alemania donde estibadores turcos lo bajan y lo envían a Suiza. Allí obreros portugueses lo convierten en chocolate. Los dueños de la fábrica de unos suizos y franceses lo exportan a Nicaragua. Y ustedes lo compran en un automarket Kringo pagando 10 mil veces más de lo que costó el cacao que unos hinchos de mi tierra chontales vendieron en 3 pesos. Los 9.997 pesos de diferencia son la globalización. Entonces que, ¿nos globalizamos o qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!